No me imaginé que iba a recibir un trabajo así de ti. Pa' que vea, profe, que no soy solo una cara bonita. También tengo cráneo. O sea, más que cráneo. Eres muy imaginativo. Quieres pedir un trabajo sobre el mito de Platón. No sobre el planeta Plutón y su encuentro en una caverna con el perro Plutón. ¿Qué, qué? ¿Yo hice eso? A ver, Pablo, yo debería ponerte un uno por este trabajo. No, Diego, no creo que sea necesario ponerme un uno. Bueno, claramente no estoy de acuerdo con la forma. Pero no seguiste las instrucciones. A pesar de esto, déjame decirte que hiciste un trabajo muy bueno. Lograste desde una mirada postmoderna del hombre y el conocimiento analogar los astros con un dibujo animado. ¿De verdad? Platón, Plutón y Pluto se unieron metafóricamente bajo el mismo dilema que plantea el mito de la caverna. Realmente te felicito. Gracias. Podría ponerte un siete por este trabajo. Pero tienes un cuatro. No seguiste las reglas. Nosotras con la May te vamos a hacer todo lo posible para que no te pase nada. Todo esto es culpa de ese maldito Bustamante. Por fin nos vemos cara a cara, Valdí, eso. Por fin te tengo acá para gritarte todo lo que te odio. ¿Sí? ¿En serio? Porque por el trabajo que me hiciste yo diría todo lo contrario. Fíjate que a Diego le encantó el trabajo. ¿Qué? Eso, Martina. Que Platón, Pluto y Plutón son el trío filosófico al momento. Así que gracias. Por favor, Pablo, te pasaste. Yo te hago un trabajo todo bacán y así tú me pagáis. Manda meter a la cárcel a este pobre indefenso niño. Por tu culpa, Maldita. Martina, Martina, yo no hice nada. Ya. En todo caso, me parece perfecto que los delincuentes paguen su condena. ¡Besil, ubícate, querid! Todo lo malo que me ha pasado ha sido por tu culpa desde que llegué a este colegio. ¡Idiota! ¿Me escondió? ¿Te dije igual? ¿Qué? Esa gente del Correo Negro es mala. No saben el daño que le pueden estar haciendo a las personas. Son muy malas, Tena. Ay, mira, lo que hace el Correo es hacer justicia. Porque, perdón, lo dijiste a la Martina. Es un delito. ¿Qué? ¿Qué onda la toquisa? La Martina se pasó. Esa mina es del terror. Bueno, pero ahora Ortúz se la debe estar colgando en un árbol. Cote, te estoy hablando. ¿Qué pasa? ¿Eh? Una palabra a la que mucha gente le tiene terror. Sobre todo los economistas. Y las dueñas de casa también. Sus padres recordarán que durante las últimas décadas, hasta el año 1980, y pieza aproximadamente, las economías mundiales... ¿A la Martina te cuidó? Luego me echó toda la culpa. Más encima me pegó. ¿En serio? Oye, pero si tú no fuiste, ¿quién te sabía, entonces? No, cacho, pero... Alguien de Correo en ahí lo diversión, o sea. ...y servicios, y de los factores justamente productivos, es una revolucionaria. ¿A el sol? ¿A el sol? ¿Puedo ir al baño? Le doyé de esto, mamá. Te salgo. Vale. Martina, para. ¿Qué? ¿Qué querí? ¿Que te pegue otra cachotada por Bucón, acaso? No, Martina, mira. Yo te vine a decir que yo no te acusé. Vos no tenís que creerme, te lo juro, Martina. Mira, Martina. Paremos con todo esto. Hagamos una tregua. No vale la pena seguir esta guerra sin causa. Yo no quería que se llevara un apéndix ese. Ya, bueno, quizás tenéis razón. Mira, yo te odio, te juro. Pero me hace mal tener rabia. Además, igual se terminaron llevando a Nachito. En la violencia no nos va a llevar a ningún lado, Martina. No te hace ver tan linda. Pero me tengo que ir. Nada es para siempre, sigo la corriente Que me hunde y me vuelve hacia mí En cualquier momento Tengo todo tan simple Qué grande, Martina. Pero me fue increíble. Es que me creyó todo, todo. Ah, la duda. Sí, me metí en medio todo y me lo creyó, pero absolutamente todo. Uy, bueno la tenis loquita, hermano. Muy bien. ¿Tú creí? Oye, es igualito que eres algo. Profe, ¿qué dijo? No he dicho nada todavía. Anoten en este cuadro. Ah, ya. Federicio, lo que pasó con Nachito. Sí. La Pilar me contó que todo el colegio sabía algo. ¿Qué hablaste con la Pilar? Sí, o sea, se me salió, pero yo ya sabía de antes. Oye, tenés que tener muchísimo ojo con todo lo que hacía este colegio, hermano. Igual te pastillaste, ¿verdad? A ver, espérate, mira, yo no quería que nada le pasara a Nachito, ¿ya? No, yo no me quiero cagar en la Martina por nada en el mundo. O sea, porque, porque no quiero que pare de ser mezclada, ¿cachai? Ojo con la Pilar, Pedro. Y ya te tiro la lengua, guardate. Mira, lo único que te puedo decir es que el Pablo sabe algo muy brillo en la Martina. Por eso es que la tiene aquí, Nacho. Ey, ¿qué estás pensando? Ey. Ah, ¿qué? ¿Qué estoy pensando? No, no, no. Sí. Ah.